seguidores como están esto es un unboxing y justo hoy 12 de febrero de 2020 recibí este paquete estuvo de oferta en amazon un producto que justamente no sé si hoy o ayer recibió un premio es un documental y es un documental musical aquí lo tienen y en gallagher as it was debo decir que esta es la presión presentación perdón más sencilla y puede no tener ningún contenido extra impreso no pero miren aquí tienen al gran liam gallagher hay que aceptarlo y formó parte de una de las bandas más importantes del brito en los años noventas y dos miles todavía siguió una carrera en primera con los integrantes también de la banda se llamaron y vidia y después un día un buen día los voto si hay que aceptarlo es que por su cuenta aceptó un contrato con la warner y dejó a la banda así que es el claro ejemplo de qué su hermano le dejó este tipo de actitud su hermano no el galán porque en blu-ray y no en dvd porque estaba de oferta a 165 pesos envío gratis se tardó un poquito en llegar pero no pasa nada tiene esta etiqueta aquí y me chocan este tipo de determinados pero bueno miren por dentro no hay absolutamente nada de hecho es una un estuche sencillo porque tiene este acabado donde están ahorrando material y aquí está la portada de él blu-ray vamos a ponerlo vamos a ver si se deja ver porque han saber jóvenes que luego los formatos de vídeo no son muy amables y por eso es que vale la pena verlos en netflix o en cualquier plataforma y de streaming como amazon prime y todas las que existen en este mundo digital ahí viene creo que si va a reproducirse y lo que se no queremos ver los avances de otras producciones muy bien el siguiente 5.1 estéreo surround 2.0 subtítulos en inglés y nada más digo para quienes de que crean que no no lo compran porque está no tienen subtítulos en español la verdad es que no importa si lo que vas a ver es al artista además no creo que diga nada interesante bueno pues felicidades a los realizadores que ganaron este premio de la revista nme creo que se ve bastante bien bueno pues si a ustedes les gusta oasis les gusta vida y les gusta el día de galaguer bueno pues esta es la oportunidad de conseguir a muy buen precio un documental es el hermano paul galaguer tiene la oportunidad de conseguir un documental interesante de una persona que tuvo que sobrevivir a la fama y también vivir con ella así de primera vista se ve que está bien realizado y recordemos que no el galaguer le prohibió utilizar cualquier fragmento de canciones de oasis bueno igual no hubiera hubieran pagado los derechos pero seguramente algún tipo de pleito desconocido se traen así que no podían no podía utilizar ninguna canción de oasis propiedad de noel galaguer vamos a ver si va a cantar le da un besito a su novia su esposa lo que sea y está no digo el inglés no es mi segundo idioma pero con los subtítulos que están incluidos es más que suficiente bueno pues allí lo tienen creo que vale la pena si les gusta el lema galero ya lo dije adquieran bueno está muy buen precio espero que todavía esté a buen precio miren también viene los bonos track que es muy interesante ya me los iba a brincar a ver vamos a ver más adelante eso también es lo que no me gusta de los blu-ray me puedo ir a los bonos pero me regresan a la publicación a la parte del video que estaba yo viendo mariachi band en lai qué pésimos mariachis estos han de ser unos mariachis que se rentan de a peso bueno ya con esto me despido soy nil eduardo romero si les gustó el video ya saben qué hacer compartan comenten suscríbanse y activen la campanita y prendan todas las notificaciones no no va a aparecer benito bodoque gustavo martínez de perú y listo seguimos viendo este documental que se ve que está entretenido nos vemos en un próximo video unboxing se cuidan chao